Muy buenas tardes, un gusto saludarles este martes 5 de agosto de 2023 en Ahora Noticias Express. La intención final es que los elementos de protección civil cuenten con los conocimientos necesarios para poder hacer un análisis e identificación de riesgos, así como en la toma de decisiones para garantizar la salvaguarda de la población. Asimismo, el funcionario remarcó la importancia del trabajo en equipo entre los elementos estatales y municipales de protección civil ante cualquier emergencia, el cual se refuerza a través de estas capacitaciones. Con información de Edith López, Ahora Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes que el gobierno federal contempla un aumento al presupuesto para todos los programas sociales, especialmente a las pensiones para adultos mayores, las cuales se estima tendrán un alza en 25%. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario dijo que también se considera aumentar el número de becas para educación básica, ya que estas no son universales como las de media superior, y los 5 millones que otorgan no llegan a todos. He decidido sustituir al ministro de Defensa de Ucrania. Olexi Reznikov ha pasado por más de 550 días de guerra a gran escala. Creo que el ministerio necesita nuevos enfoques y otros formatos de interacción tanto con los militares como con la sociedad en general. Así lo informó el domingo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un año y medio después de la invasión rusa. Hasta aquí nuestro primer corte informativo, lo esperamos en una hora más. Gracias. 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 Gracias.